Música Guasteca por tus encantos me ha llenado de ilusión Al escuchar tus guapangos lo mejor de mi región El lindo es tu amanecer, olor a caña y café Los besos de una mujer, es como probar la miel Ay guasteca linda, tu eres dichosa Por tus guapangos y tus mujeres hermosas Y guasteca tiene un don que le dio el niño Jesús Se zapatea al mismo zon desde Hidalgo a Veracruz Por eso guasteca linda, orgulloso estoy de ti Querétaro te convence, también San Luis Potosí Ay guasteca linda, tu eres dichosa Por tus guapangos y tus mujeres hermosas Música Música Cuando amanece tu cielo, se escucha los manantiales Por las noches yo te canto, por eso hoy bellos cantares Mi guasteca es la hidalguense, la que México reclama Tamaulipas te convence, también la verás cruzada Ay guasteca linda, tu eres dichosa Por tus guapangos y tus mujeres hermosas Revilla Records, la marca de los éxitos Tamaulipas, la marca de los guapangos y tus mujeres hermosas